¿Tú te acuerdas de las oraciones de radio en inglés? Que vaya esto. Ah, en España va a ver. ¿Tú has visto el andaluzo? Vamos a ver, party. Yo cuando vas de fiesta, partales, party. Yo lo primero que haría sería operar. Vamos a hacer party, partales. Yo no sé lo vi, tío. ¿Qué pasa? Que de margen, llevo contando si, te llevo no puedo... Vale, lo opero y le queda esto. Tiene la cintura vertical, tiene que igual a 2. La cintura vertical también igual a 2. No, 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 no. Otro. No, 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 no. Vale, para. Y ahora ya como lo hago mentalmente, porque tengo los superpoderes, llamarle superpoderes. ¿Por qué? Porque lo que viene antes es cosa. Porque lo vendaron. ¿Te acuerdas que si llegamos a ver eso, tengo un cierre? Pero la otra cosa es que no me voy a dar el nombre. Pues eso es que no me voy a vender. Me cara de testigo. Hay un momento y un que no me voy a vender. ¿Y yo? Al libro. Y abajo lo le voy a inventarme. Dos por la izquierda, dos por la izquierda es dos. Arriba pongo dos, me da positivo. Y abajo dos por la izquierda es negativo. Porque yo le toque la balada y yo no lo paso a ti. Me de infinito. Me de infinito. Con lo cómoda que la calculadora. Y ya estáis, vas así a la calculadora que no tiene. Ah, ya estáis. Hago así, así y ya estáis. He tardado 1.47, por favor. Pobre que sigue ahí, me da cierto, no pares. Venga, la sigue ahí. Es decir, para la última cosa.